Muy buenas Nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, soy Lufinumi y hoy os traigo un nuevo vídeo y en este caso vamos a comentar el tráiler de One Piece Film Red con todo el tema de que esta chica llamada Uta va a ser la hija de... sí, sí, se llama Uta es la hija de Shanks o algo así se dice en el tráiler por lo menos y comentando los diseños de los personajes principales que van a aparecer en la película ya vimos en otra ocasión, en otro vídeo a los Mugiwaras, estaban sin color oficial pero esta vez vamos a ver los bocetos originales, vamos, los bocetos con color quiero decir, los diseños vamos a comentarlos porque además de los Mugiwaras hay un montón de personajes y también vamos a comentar algunas de las capturas que he sacado del tráiler así que vamos allá Nakamas en primer lugar quiero comentar esta imagen, el principio del tráiler que aparece Shanks con la que es su supuesta hija Nakamas sinceramente voy a ir directamente al turrón, voy a ir directamente a lo que pienso y es que creo que no, que no es hija de Shanks por mucho que Shanks diga, por mucho que nos alejemos, tú siempre serás mi hija y todo eso quiero pensar que no, Shanks y esta chica a lo mejor se conocieron hace muchísimo tiempo en una aventura de Shanks ya sabéis, pues yo que sé, es pirata, va por ahí haciendo cosas de pirata va por ahí pasándoselo bien con su tripulación en algún lugar conocería a esta chica también os digo que esto no sé si es canon no creo que sea canon para la historia de One Piece, vamos más que nada porque no podríamos colocarlo cronológicamente en el tiempo no encaja con que de repente los Mugiwaras estén en Onigashima y de repente pase esto, pero bueno creo que no va a ser canon seguramente ni creo que lo de que esta chica sea hija de Shanks sea canon y sinceramente pienso que no es su hija Shanks estaría por ahí de aventuras, tal y como hace Luffy quizás ayudando a la gente, al igual que Luffy en cada isla que va conocería a esta chica, a lo mejor esta chica es huérfana y de alguna manera cuando Shanks la cuidó la protegió y todo eso, al igual que Luffy haría con cualquier otro personaje pues acabó llamándola a su hija de alguna forma, o ella más bien acabó llamándole al padre cuando no lo es oficialmente sinceramente no creo que sea su hija no sé qué aportaría a la trama que Shanks de repente tenga una hija el resto de Yonkos tienen hijos menos Kuruhige que se sepa pero no, sinceramente pienso que no, que Shanks no va a tener una hija creo que no aporta nada si tuviese una hija de verdad o un hijo creo que sería con Makino tal y como se ha visto en alguna portada del manga así que yo digo que esta chica Uta oficialmente no es la hija de Shanks al menos es mi opinión, ¿vale? imagino que la rescataría, que será huérfana y todo eso pero creo que no tampoco creo que sea necesario ni que impacte demasiado que Shanks tenga una hija vamos, yo cuando vi el trailer dije bueno, pues esto sea simplemente un pequeño clipbait entre comillas y no creo que sea su hija creo que además Oda ha elegido bien poniéndole pelo blanco y rojo en plan de uff, tiene medio pelo rojo, ¿eh? que sí, que sí, que es hija de pelo y rojo pero no, yo creo que no Nakamas habrá que esperar hasta Agosto si no me equivoco que sale de la película para confirmarlo pero mi opinión es que no, que no es su hija luego ya veré si tengo que comerme mis palabras aunque bueno, estoy haciendo aquí la Predic y es mi opinión dejadme vosotros en comentarios si pensáis que es su hija o no aparte de ver un poco de Shanks y de este personaje femenino que se ve bastante bien, el diseño me mola podemos entender que esta chica además de tener pelo de cada color blanco, rosa, así raro y rojo también tiene una especie de akumonomi o al menos una habilidad rara que le hace utilizar su voz para atacar seguramente sabemos que es cantante, que la trama de One Piece en este caso de Film Red va de que es una cantante muy famosa organiza un concierto en el que van los mugiwaras muchos piratas, la marina incluso a verla y yo creo que sus poderes o su habilidad entre comillas tendrán que ver con la voz siendo esta cantante y todo eso y por lo que vimos en el tráiler pues puede quedar más que claro que Uta va a utilizar su voz como arma o de alguna forma de hecho se ve en el tráiler como grita y aparece ahí como si fuera Haki vamos, una onda expansiva por lo menos así que es muy posible que esta chica utilice su voz o su canto para atacar vemos esta imagen Nakamas la cual es preciosa esos elementos que se ven por los lados no sé si lo veis con los colores y todo eso esos detalles quizás los crea ella gracias también a su voz a lo mejor ella puede crear cosas gracias a su voz y esa es su akumonomi o su habilidad o es de una raza rara que no conocíamos en One Piece aunque esto parece más bien un escenario en el que ella podría estar cantando luego para todo el mundo o un sitio en el que se muestra con Luffy seguramente ella hable con Luffy sobre Shanks los dos dirán que Shanks es como un padre para ellos o al menos hablarán de su relación con él el cual pues seguramente les haya tratado muy bien a ambos o quizás este lugar sea un sitio simbólico en la trama yo que sé de alguna forma que esos cristales tengan algún tipo de poder o algo ya sabéis típicas tramas de películas que tampoco se comen el coco ni esto va a ser obra de Oda y va a ser una obra espectacular con una trama súper rara yo que sé seguramente no sea ni canon vemos a Kainu súper enfadado no sé por qué imagino que porque quiere ir al concierto de Uta es súper fan pero se entera de que también van piratas y le va a tocar trabajar este hombre no libra nunca en el trailer también vemos a Uta llorando por alguna razón de la trama que desconocemos y aquí se ve muy bien que tiene dos alas tal y como digo puede ser un habitante de las Islas del Cielo o alguna raza que no conocemos aún y de ahí pueden venir sus poderes no hace falta que todos sean akmonomis pero bueno Nakamas esto de que Uta esté llorando y todo eso lo veremos más tarde en la trama ya os digo que es una trama una película todas las películas de anime y todo eso pues yo que sé por ejemplo las de Boku no Hero pues están guapas pero la trama siempre deja mucho que desear por cierto me he visto hace poco la última película de Boku no Hero y madre mía eh la trama fue un tostón pero bueno si queréis un vídeo hablando de eso que no tiene nada que ver con One Piece pues dejádmelo en comentarios y a lo mejor también comento esa película pero bueno Nakamas vamos con los diseños de los personajes aquí tendríamos a Jinbe el cual se ve bastante bien la verdad me gusta como le quedan esas ropas los colores negro y morado conjunto también con el blanco super precioso eres Jinbe también tendríamos a Brook que me parece de los mejores pero vamos de los mejores diseños que ha tenido Brook con ese pelo en lugar de afro así en forma puntiaguda me recuerda a Rox Disebek de nuevo como dije en el último vídeo y le queda bastante bien así todos van super negros super formales al menos los dos que hemos visto esos guantes rosas no me pegan tanto a lo mejor en otro color porque parece que se va a poner a fregar más que otra cosa pero bueno un diseñazo el de Brook y vamos 10 de 10 vemos el de Frankie que también mola muchísimo ya lo dije parece así muy punk ¿no? con esa cresta esos pinchos tal me gusta muchísimo el diseño de Frankie también le queda muy bien y los colores muy acertados por aquí tendríamos a Nico Robin la cual parece que es una gladiadora al menos por esas botas gigantes que lleva de nuevo también vestida de negro le queda muy bien aunque creo que no es tan acertado con Robin no sé es como que no le pega mucho pero si queda bien la ropa el diseño de la ropa vamos Robin llevando una espada lo cual sorprende bastante pero bueno está bien tendríamos al pequeño Chopper la ropa le queda un poco rara ¿verdad? es como que estas alas de murciélago o lo que sea esto negro no sé es un poco raro pero bueno se le perdona porque es Chopper pero vamos esta camiseta no sé qué es la tienes medio rota Chopper una espada más grande que tú me hace recordar esta forma de la espada y así el tamaño al tío ese de la tripulación de Big Mom que también lleva una espada de ese tipo y la verdad es que no me gusta mucho tendríamos un shop con esta pose tan rara lo que más me llamó la atención cuando vimos el boceto sin color era este sombrero que parece más bien la ranita en la que Naruto guarda sus dineros pero bueno se ve bien así también de negro tal la ropita ancha pero bueno tampoco es el mejor diseño de esta película por lo menos de lo que hemos visto aquí tenemos a Sanji Sanji me parecía que va muy elegante y tal a menos cuando lo vimos en lo otro comenté sobre estos circulitos pero parece en lugar de marcas de oso o lo que sea un diseño parece que los pantalones están desgastados o rotos la verdad es que no me gusta nada creo que esta parte de arriba queda muy elegante pero esto aquí atrás rosa por dentro no me gusta nada el diseño pensaba que Sanji iría más elegante y esta ropa no me ha gustado nada nakamas y mirad que me gusta mucho Sanji por cierto Sanji llevando una espada también en la mano o sea como Zoro le vea le va a intentar cortarse o si por aquí tenemos a Nami me parece que Nami está bastante mejor que Robin hablando de este diseño claro me parece que le queda muy bien a la gata ladrona este diseño simple sin más una faldita negra pero vamos se ve muy guay y creo que le pega bastante parece una auténtica reina pirata así que bueno a lo mejor acaba con Luffy quien sabe aquí tenemos varios diseños nakamas vemos a Lo totalmente veraniego parece que pasa de todo no se ha vestido muchísimo como los demás aquí tenemos a Kobe versión colegio privado no se quien ha elegido estas ropas para Kobe llevando esta ropa imagino que no va a participar mucho en la serie en la película más bien porque no se no le queda muy bien y creo que a Kobe no le pega nada también tenemos a Bartolomeo ropa de pues negra como los mugiwaras y tal quiere ser uno más de ellos pero la verdad es que tampoco me llama mucho la atención la ropa de este personaje imagino que va a parecer poco lo cual me parece una pena porque es un personaje que me encanta Bepo el cual es ultra fan de Uta por lo que vemos y bueno el Mepo que también pues es una ropa de personaje relleno completamente o sea el Mepo lo siento pero con esta ropa y con la que lleva Kobe me parece que vais a aparecer poco en la película y vas a aparecer porque yo que sé porque tienes que aparecer vemos a Sans que rompe completamente con el estilismo que siempre tiene porque cambia un poco el color de sus pantalones ya está o sea One Piece Film Red con la D tachada así como con la cicatriz de Sans en su ojo una película que va a tratar sobre la hija de Sans y Sans dice hostia por fin después de 50 años de One Piece van a hablar sobre mí puede hablarse algo canon sobre mí quien sabe y que voy a hacer cambiarme un poco los pantalones ya está no ha hecho más así que un poco pues yo que sé un poco defraudado con la ropa que iba a llevar Sans ¿no? o sea se lo podrían haber currado más entiendo que quieren todavía pues yo que sé reservar un poco lo que va a ser este personaje y que no se sepa mucho de él ni de su forma de pelear ni nada pero este cambio de los pantalones sin más me parece un poco triste ¿no? me esperaba algo más aunque sea una película solo por aquí tendríamos a Zoro Nakamas me gusta mucho más que la ropa de Sanji no es que sea Team Sanji ¿vale? ni Team Zoro ya lo sabéis pero bueno esta ropa le queda mucho mejor camisa este tipo de cuello lo que sea esta corbata le queda muy bien no es que pegue con Zoro ser tan elegante pero la verdad es que le queda bien y terminamos con Luffy el cual ya vimos su diseño sin color y ahora lo estamos viendo con color la verdad es que es un poco raro yo le quitaba esta chaqueta tan grande le dejaba más veraniego como siempre a Luffy evidentemente el sombrero también habría que quitárselo le dejaba simplemente los típicos pantalones que también están rotos como los de Sanji esa camiseta blanca con el Holy Roger o lo que sea esa calavera y vamos yo creo que el diseño me gusta pero ¿por qué es Luffy? va a molar siempre y yo que sé un diseño un poco raro pero bueno se lo perdonamos porque es Luffy y nada Nakamas no hay mucho más que comentar ya os he dicho creo que Uta no va a ser la hija de Sanks no oficialmente simplemente le llamará papá o Sanks la llamará hija porque la cuidó en el pasado la salvaría durante alguna aventura y tal como haría Luffy en cualquier arco o en cualquier isla pero vamos creo que no va a ir más allá de eso y eso de que Uta sea hija de Sanks pues me parece más que nada para pues yo que sé para que se hagan teorías y se hable de la película un poco más haya más marketing pero vamos yo creo que no va a ser hija de Sanks y lo de ponerle el pelo de medio color siendo una parte roja como Sanks está hecho a posta para que hablemos de ello pero mi opinión y mi voto es que Uta no va a ser hija oficial de Sanks así que nada Nakamas hasta aquí llegaré al vídeo un vídeo cortito simplemente comentando la película os voy a dejar por aquí a la derecha otro vídeo que creo que os puede gustar además dejaros por aquí al izquierdo del botón para que os suenáis en mi tripulación nos vemos en el siguiente vídeo un saludo Nakamas ¡Suscríbete al canal!